El compromiso para seguir trabajando, seguir haciendo equipo con todos los que llevan una encomienda importante en esta zona, a todo el equipo que participa con INAH, a todos los encargados del cuidado y mantenimiento de esta zona arqueológica, pues mi agradecimiento también por este gran esfuerzo y porque siempre como Choluntecas, como San Andreseño, estaremos presumiendo esta gran zona arqueológica.